Hola, hola amigas, en celebración por mis 10 años aquí en YouTube te voy a estar compartiendo varios videos que nunca se han visto aquí en YouTube, varios videos que nunca he logrado compartirles. Unas razones han sido porque nunca me da tiempo para editar los videos, otra porque los videos los grababa y al último nunca me parecían buenos videos como para compartírselos, así que esta va a ser la introducción para varios videos que les voy a estar compartiendo. Y quiero darle las gracias también a todos ustedes los que se tomaron su tiempo o que se han tomado su tiempo en ver mis videos en estos últimos 10 años. Vamos a ver el primer video. Hola a todos, mi nombre es Mireia, en este video te voy a estar compartiendo cómo te puedes hacer estas trenzas francesas, que creo que se les llama trenzas francesas invertidas porque el cabello va hacia adentro. Espero que me entiendan, ya cuando vean el tutorial de cómo las hice me van a entender un poquito más. Así que quieren ver cómo me hice esas trencitas, quédense viendo este video. Hola, hola amigas, para empezar con estas trenzas francesas invertidas, lo primero que yo hago es desenredar mi cabello. También me gusta mucho usar el agua, gel y un poco de acuánel, ustedes van a ir viendo. Y para empezar van a hacer una línea en el centro o partir por dos partes tu cabello, eso es lo que yo hago. Y no tiene que ser la línea exacta. Es más, si yo no me veo en el espejo, yo solamente parto mi cabello por la mitad y pues yo veo que siento que es la mitad. Pero si ustedes no están seguros, pueden preguntarle a alguien que tengan ahí en casa con ustedes o pueden hacerse la línea de partirse el cabello y verse en el espejo, que tengan un espejo en la parte de atrás. Voy a ponerme un broche en la mitad de mi cabello porque no me gusta que me esté estorbando o a veces lo que me ha pasado es de que agarro cabello del que no debo de agarrar mientras voy haciendo la trenza. Agarro del cabello del otro lado y no queda bien la trenza. Voy a usar gel porque con la gel yo siento que calmo los cabellitos pequeñitos que tengo y también voy a estar usando agua. A mí me gusta usar la combinación de los dos y no se preocupen porque mi cabello no queda como ese polvito blanco que causa la gel. No sé si es por la gel que estoy usando, pero no me pasa eso. Bueno, entonces empecé con agarrar una sección de cabello muy pequeñita y esto lo hago casi como en la parte de enfrente, como si fuera un triángulo. Agarro, parto por tres esa partecita de cabello, lo parto en tres pedacitos y de allí voy a ir agarrando cabello haciendo la trenza, ¿verdad? Como si hiciera una trenza regular, pero el cabello lo van a ir metiendo hacia adentro y van a ir agarrando poco cabello. A mí me gusta ir agarrando de poco cabello del lado izquierdo, lo meto hacia adentro por por abajo. Luego agarro cabello en la parte, bueno, a la derecha. Siempre vas a ir agarrando cabello solamente en las orillas, por fuera. ¿Sí me entienden? Solamente como si hiciera una trenza regular, ¿verdad? De tres cabos. Y el cabello, como les digo, yo agarro muy poquito, muy poquito cabello y lo voy metiendo hacia adentro. Y si veo que ya se está volando el cabello, creo que es un error que cometemos muchos cuando estamos haciendo esta trenza de que ya se empieza a volar. Y a mí no me gusta cuando se ve así ya volado, porque la trenza no queda bien. Entonces yo lo voy peinando. Eso es lo que yo hago. Y si siento que hay cabellitos muy pequeñitos, le pongo aquanel. Y si siento que el cabello ya está muy reseco, le pongo un poco de agua. Y si siento que hay muchos cabellitos chiquitos que son un poco difíciles de manejar, pues me pongo un poquito de gel. Pero más bien ya cuando, pues yo al principio es cuando uso más la gel y el agua. Ya de ahí yo ya voy aplicando el aquanel y el agua. Un poquito de agua si el cabello está muy reseco. Y aquanel si es que, para que ya se vaya deteniendo muy bien la trenza y no se me vaya a deshacer mientras ya la voy haciendo. Así que nuevamente agarrar poquito, poquito cabello, ¿verdad? Y metiéndolo hacia abajo de la parte exterior, ¿verdad? Siempre va a trabajar uno con la parte exterior. Agarra poquito cabello, muy poquito, solamente como en la pura esquinita. No vas a agarrar todo tu cabello. Y así vas a ir agarrando cabello. Y haciéndote la trenza de tres cabos. Asegúrate que te agarres todo tu cabello porque a veces me ha pasado que me queda cabello abajo. Como no me estoy viendo y al último ya termino de hacer la trenza y digo, ¡ay no! Me faltó cabello. Pues así suele pasar. Como les digo, trenza de tres cabos, pero sigo haciéndolo hacia adentro. No sé si alcancen a notar, pero en la parte exterior, lado izquierdo, siempre vas a meter el cabello hacia el centro. Siempre todo el cabello de las orillas lo vas a ir metiendo en el medio. Tal vez esa sea una mejor explicación. Cabello de la derecha al medio, cabello de la izquierda hacia el centro. Y voy a estar haciendo todo eso hasta llegar hasta la parte de abajo. Disculpen mi playera o mi camiseta aquí porque me había maquillado y me cayó polvito y maquillaje en mi blusita. Y como es de color negro, pues es muy notorio. Así que yo sigo haciéndome la trencita hasta la parte de abajo. Me gusta que quede bien, bien, bien hecha. Y por último, yo quería intentar algo diferente porque esto yo lo había visto en una revista hace años de una chica que se había hecho estas trenzas y que se había puesto como unas, ¿cómo se podrían decir? Unas bolitas. Y eso es lo que yo quería hacer. Solamente que cuando me ponía la liguita y las bolitas se me caían las bolitas. Así que lo que yo hice me puse un poquito de aluminio para detener la trenza y ya me puse las bolitas porque solo así se me estaban quedando las bolitas estas. No sé cómo se llaman. Pero solo así se me estaban quedando ahí puestas, bien puestas. Eso fue lo que yo hice y no se me cayeron. Estuvo muy bien. Sí me duró todo el tiempo que quería que me durara, ¿no? Porque salimos de casa y yo me llevé mis trencitas y sí que se quedaron bien. Así que así es como se ve. Y andábamos un poquito apresurados de aquí ya nos íbamos a ir de casa. Así que por eso no me puse más. Sí me hubiera querido poner unas cinco en cada lado. Pero bueno, así es como quedó. Nuevamente para mi lado izquierdo de mi cabello, para hacer esta trenza nuevamente, aplico gel. Y aplico gel donde está lo que es la partidura que ya había hecho. Porque ahí es donde tengo cabellos chiquititos. Luego, no me gustó. Agarré poco cabello en forma como de triángulo. Así es como se empieza. No me gustó, así que volví a agarrar cabello nuevamente. Lo parto en tres partes. Ya de allí es cuando yo ya voy haciéndome la trenza invertida. Agarrando poco cabello del lado izquierdo, luego del lado derecho. Y ese cabello lo voy llevando hacia el centro. Vean, aquí agarro poquito cabello. Lo voy metiendo hacia abajo. Hacia adentro. Porque hay una trenza francesa donde el cabello solamente la trenza la vas haciendo por la parte de arriba. El cabello no lo metes por abajo ni hacia el centro. Es por arriba y al centro. Esa trenza siento que no queda tan marcada. Sí me gusta, pero me gusta más de esta forma. La trenza invertida. Como ven aquí, también agarré un poco de cabello porque para mí es más manejable el cabello cuando está mojado o cuando tiene gel. Yo tengo unas entradas, así que tuve que sacarme mis cabellitos esos chiquitos que tengo para que no se vea tan rara aquí mis entradas. O también me las podría haber peinado hacia atrás, pero me gusta más sacarme el cabellito hacia abajo porque a veces de por sí como que se sale el cabello. Está un poco difícil, complicado hacerlo. Sí, así que seguí haciéndome las trencitas hasta abajo, en la parte de atrás. Yo las trenzas esas, yo sé que es raro. Bueno, yo me pongo un espejo enfrente como si la trenza me la estuviera haciendo enfrente. No sé por qué, pero siento que me puedo yo ver a mí misma y si tengo algún cabellito abajo que no esté agarrando, pues ahí lo voy a ver en el espejo. Pero normalmente nada más necesito verme como al principio en un espejo, aunque esta vez no tenía espejo al principio. Solamente lo hice pues así nomás sin verme en el espejo. Pero sí es importante verse primero como en la parte de arriba, irse viendo en el espejo. Solamente creo me viene el monitor pequeñito que tiene la cámara, pero está muy pequeñito que casi no se puede ver bien. Pero no creo que no me quedaron tan mal por no verme en un espejo, creo que no. Así que sí terminé de hacerme las trencitas hasta la parte de abajo y puse el aluminio nuevamente y ya me puse las bolitas estas chiquitas. Me gustaron mucho mis trencitas. Ahorita al final les voy a enseñar cómo se ven estas trenzas al final del día, porque quería mostrarles a ustedes cómo es el resultado de los rizos que uno puede obtener con estas trenzas. Así que queden siguiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por ver este video mis chicos. Recuerden que los quiero muchísimo. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. Gracias. No olviden de regalarme una manita arriba para que les compartan más videos así de peinaditos. Cuídense mucho y nos veremos hasta el próximo video. ¡Adiós! Amigas, esto les iba a mostrar como un segundo video de cómo podría ser el resultado de un rizo con estas trenzas. A mí me gusta hacerme estas trenzas y me gusta mucho el rizo que obtengo después de haberme hecho estas trenzas. No me gusta tan tan chino, así que lo que yo hago aplico un poquito de agua. A veces si voy a salir a una fiesta, me aplico un poquito de agua. Un poquito de mousse. Pero ahorita ya era noche y no van a creer que sí me iba a lavar mi cabello. Me iba a meter a bañar después de esto. ¡Ay no! Me hubiera dormido con ellas aunque sí es algo incómodo hacerlo porque están bien apretaditas. Así que no, no me dormí con ellas. Pero ha habido veces que sí me duermo con las trenzas y al siguiente día ya tengo otro peinado sin tener que preocuparme de cómo me voy a peinar el día de hoy. Pues así es como me queda estos frizos, ¿verdad? Y me gustan mucho. Solamente que como que sí agarra un poquito de frizo el cabello como se ve así como esponjoso un poquito y para que eso no pase puedes usar mousse o puedes usar un aceitito o puedes usar agua como lo hice yo. Es muy a tu gusto. Queda bonito. Es como si te lo... Hay una plancha o un... Perdón. Hay una enchinadora que te deja el cabello de esta forma. Y pues para no maltratar el cabello te puedes hacer estas trenzas y listo. Ahí te queda bien bonito. Me gusta mucho. Este video ya tiene hace tres años pero he estado queriendo compartirles videos que ya tengo tiempo que nunca les compartí y en celebración de estos 10 años también quiero compartirles todo eso. Esos videos nunca antes vistos. Muchas gracias nuevamente por haber compartido estos últimos 10 años conmigo ya sea en ver este video o haber visto otros de mis videos aquí en el canal. Cuídense mucho que Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias.